Yo soy como tu madre, que siempre te protejo. Bueno, escuchen señores, si usted es periodista, señores, yo soy como la madre, pues siempre la entendí. Ya que siempre te entendí, Mitre. Porque no tenés ningún resentimiento, pues es una persona que valora a la persona. Ok, amor mío, escuchame una cosa. La inteligencia social, tengo un resentimiento. ¿Por qué pensás que este es el momento de la verdad? Te estuviste guardando mucho tiempo. No, porque fui mucho tiempo furiada, siento que fui envidiada. Fui pariente, envidiada. Chica, está hablando, Carpena. Sí, no me dejan hablar, la verdad que no está bueno. Pero acaba de decir, hablar de resentimiento, me tengo que descender. Pero yo no le dije a ningún resentimiento. No, 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 me dice que a mí yo no tengo resentimiento. Y yo tampoco tengo ningún resentimiento. Pero no te dijo resentida vos, Carpenter. Ah, bueno. Le estoy hablando, ¿por qué siente que este es el momento de ella de la verdad? ¿Se terminó? ¿Cómo? Que yo le dije... No, no, yo dije que por qué me dijo... No, no, te escuché que le dijiste a Nora... Entendiste mal, le dije. ¿Entendiste mal? ¿Gándome o en serio? No, en serio. No, en serio. Te voy a cargar. No, en serio, no. ¿Por qué te voy a cargar? Cuando la justicia decía que todo lo que vos hiciste es legal, ahí recién vos y yo podemos hablar. Ernesto, te voy a decir una cosa muy cortita. No, no, yo te dije una cosa muy cortita. Nada más. No quiero ni hablar con vos. Nada más. Ya lo sé que no querés ni hablar. Cada vez que digo, cuando me dijo, está la colorada, uy, si sabía no venía. Pero si me dio a mí. Yo no sé colorada. Pero si informe a mí. Para que se me dio a mí. Que sepa. Bueno. ¿Qué dijiste eso? Es pobre, la verdad me da lástima. ¿Ella? ¿Cáncer? Cáncer de bandas, tío. No, pero yo también. Y encima que me conté. ¿Pero qué te puedo decir, chica? No, bueno. Pero lo que pasa es que ella que se basa tanto en la justicia, Moria, y que se apoya tanto en las determinaciones de la justicia, es llamativo que ella se autoadjudique, poder judicial y hable de algo que la justicia no determinó. No, no, perdóname. Es sorprendente. Nosotros no estamos procesados ni estamos imputados. ¿Y? ¿Condenada? ¿Yo estoy condenada? ¿No estoy condenada? ¿Vos estás completamente en el horno? ¿Estoy condenada? No, no estás condenada. Bueno, entonces callate, querida. No, no me callo, pero estás. Entonces callate, reina. No, 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 no. Pero no tenés autoridad judicial para hablar. Bueno, la justicia. No entendés lo que es una imputación, Esmeralda. Cuando la justicia diga lo contrario de todo lo que vos estás... No, tú sabes lo que es una imputación ridícula. Pero, por favor. Entonces no entiendo por qué... Todo el mundo la envidia. Todo el mundo la envidia. ¿Por qué agarraste? Nadie soporta que esa fuerza tan grosa, tan linda, tan profesional, tan desquisita. ¿Por qué empezaste a hablar mal de mis hijos? Porque vos dijiste algo que Nora entendió. Yo le dije, entendiste mal. No, me cargaste. Ves que estás a la defensiva. Si no, yo jamás hubiera hablado de vos. Nada que ver. Estás medicada, Edme. ¿Estás medicada? ¿Vos? Yo mucho. Todo lo que puedo para escucharte, para aguantarte a vos. No, pero en serio. Estás un estabilizador emocional. Ah, está bien. Está todo bien. Sí, hace muchos años. No, pero es bueno eso. Por eso, y lo dije en la revista Gente. Pero no está mal, eso me parece bárbaro. Obvio. Quizás habría que subir un poco la dosis o algo porque... No, no, no. No, no. La van a atacar todas. Chicas. No estoy atacándola. Eso me atacó primero y me parece que es una pena. Porque sos una amiga que tenés tal... No pines, sos psiquiatra. Pero sos una psiquiatra. Es una pena que estés tan alterada, digo. No, 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 yo no estoy alterada. Están todas ustedes gritándome. Me parece que están... Basta, basta, basta. ...basta la vallenda. Si yo soy la que tengo que estar medicada, no sé ustedes. Escúchame, reina. La vallenda estamos... Y no estoy siendo... No voy a generalizar porque hay mucha gente que no. O sea, pero la verdad me están gritando desde que me senté. Bueno, pero vos, por ejemplo, a mí me acusaste de algo y a vos te acusaron de extorsión. Y yo no te doy por extorsionadora porque una persona te acusó. No, por eso estoy distrindo con de la justicia. Ah, bueno. Y tal vez no, pero tal vez no pasa eso que vos decís. Ojalá. Te juro que te deseo lo mejor. No parece, pero de todas formas hace que lo mejor va a pasar. No se te nota que me decías lo mejor. Yo no deseo que a nadie... Y no te doy por extorsionadora porque una persona te acusa. Porque hay como estadios para que yo te diga a vos que vos sos una cosa. No solamente porque lo dice alguien, ¿sabes? Es el derecho que vos tenés y que tenemos todos. Perfecto. Lo que quieras. Escúchame, Esmeralda. No quiero seguir discutiendo. Escúchame, tranquila. De chiquita, de chiquita, ¿cómo este momento decir la verdad? ¿Por qué sentís que toda tu vida de chiquita como que te atacaron, que te tuvieron envidia, esta vulnerabilidad que están mostrando? Que cualquier cosa... Pero esta no es vulnerabilidad, también es fortaleza. No, también, mi amor. No, porque la... En la fortaleza siempre hay una vulnerabilidad. Exacto. Amor mío es la vulnerabilidad, obvio. Exactamente. Esta cosa...